Buenas, soy Ale García y voy a realizar un vídeo explicando en qué consiste el Kanjamp y también he creado una sesión para mejorar en este deporte. Primero que nada voy a explicar más o menos en qué consiste. El Kanjamp es un deporte alternativo que se juega por parejas y consiste básicamente en golpear con un frisbee a una portería o cesta de Kanjamp. Para ello se jugará, como he dicho antes, por parejas y se pondrá uno de la pareja en una cesta y otro de la pareja en la otra. Entonces lo que tendrán que hacer es, un miembro de la pareja que empiece lanzando, lanzará el frisbee y en caso de que el frisbee no esté direccionado hacia lo que es la portería o la cesta, el compañero al que va el frisbee, también llamado receptor, tendrá que mediante un golpeo, tendrá que redirigir el frisbee hacia lo que es la portería o la cesta y después lanzará el compañero que ha sido el receptor primero y después se intercambiarán las parejas. Es importante saber que las parejas que no están en ese momento jugando no pueden intervenir en la jugada de la otra pareja porque esos serían 3 puntos para la pareja que tiene la posición del frisbee. Y también hay que saber que el partido de Kanjamp se juega a 21 puntos y hay que llegar a esos 21 puntos exactos. Y para conseguir puntos hasta 21 os voy a explicar el sistema de puntuación. Bueno, ahora os voy a explicar un poquito cómo va el sistema de puntuación. Si tú lanzas el frisbee y se desvía un poco y tú, pareja, consigue redirigirlo golpeando el frisbee y este golpeando a la cesta sería un punto. Si lanzamos el frisbee y este directamente sin que nuestro compañero lo golpee conecta con la cesta, obtendríamos 2 puntos. Si lanzamos el frisbee y nuestro compañero le da y lo introduce dentro de la cesta serían 3 puntos. Si nuestro compañero o nosotros que lanzamos el frisbee introducimos directamente el frisbee por la reja de la cesta sin que nuestro compañero lo golpee sería una victoria automática. Lo que se me ha olvidado explicar y es también importante es que, como he dicho al principio del vídeo hay que llegar a 21 puntos exactos y si, por ejemplo, obtenemos 20 puntos y metemos el frisbee de esta forma metiéndolo dentro de la cesta que serían 3 puntos no obtendríamos 23 puntos sino lo que pasa es que como hay que llegar a 21 puntos exactos en vez de sumar esos 3 se restarían entonces en vez de conseguir 23 puntos obtendríamos 27 o sea, 17, perdón igual que si en vez de sumar 3 puntos sumásemos 2 en vez de obtener 22 puntos sumaríamos 18 o sea, nos restarían y obtendríamos 18 vamos con la sesión para mejorar en este deporte básicamente lo que he hecho es una sesión con 5 ejercicios 2 de calentamiento, 2 de parte principal y 1 de vuelta a la calma y pues los ejercicios son los siguientes empezamos por el calentamiento y he empezado metiendo un ejercicio de calentamiento general para entrar en calor y este ejercicio sería las cadenas básicamente sería un pilla-pilla en el que si tú pillas a alguien le tendrás que dar la mano y tendréis que pillar a los demás esto es más que nada para entrar así un poco en calor el segundo ejercicio ya es el que está más relacionado con el caño que son las dos torres y básicamente el ejercicio consiste en habrá dos equipos y un miembro de cada equipo estará dentro de un aro metido del que no podrá salir básicamente los equipos tendrán que dar entre sí 8 pases sin que el otro equipo le corte la posición de balón que sólo se la podrá cortar interceptando el pase en el aire no se la podrá quitar de las manos el frisbee y tendrán que dar entre ellos 8 pases y una vez den esos 8 pases se la tendrán que pasar a su miembro del equipo que esté dentro del aro si el que está dentro del aro consigue reaccionar lo que es el frisbee pues obtendría su equipo punto y pues bueno este ejercicio básicamente lo he metido para ir familiarizándonos con el lanzamiento del frisbee para lo que es el deporte ahora vamos con la parte principal el primer ejercicio para realizarlo nos pondremos por parejas y lo que tendremos que hacer es pasarnos el frisbee entre nosotros si conseguimos pasar bien el frisbee tanto él como yo daremos un paso hacia atrás complicando cada vez más lo que es el pase y esto lo hacemos pues bueno para ganar precisión y darle una correcta potencia al frisbee que es principalmente lo que buscamos en el Kanjami para lo que nos sirve y el segundo ejercicio pues básicamente sería ya lo que es un partido de Kanjami porque que mejor manera de aprender a jugar Kanjami que jugándolo y practicándolo así que pues bueno me di un partido y como ya os he contado las reglas antes ya sabéis como se practica un ejercicio de vuelta a la calma que bajan mucho las pulsaciones y es la petanca básicamente el juego consiste en por parejas lanzar el frisbee hacia un aro cada miembro de la pareja tendrá un frisbee entonces el frisbee que más cerca se quede del aro o que se introduzca dentro del aro ganará ese punto y gana el equipo gana el miembro de la pareja que más puntos consiga al final del juego aquí mi vídeo explicativo de lo que es el deporte del Kanjami espero que os haya gustado a mí personalmente es uno de los deportes alternativos que más me ha gustado de los que he practicado y nada espero que os sirva que lo practiquéis que está muy guay y nada hasta luego